Bueno, profesor, buenos días. Mi nombre es Sebastián Sierra y conjunto con Amorantes y Simón Morales vamos a explicarle un poco lo que trata SUBE. ¿Quiénes somos? SUBE es un servicio de taxes que brinda confiabilidad, seguridad, garantizando que la persona que se suba y que toma el servicio no será expuesta a ningún virus o ninguna bacteria que puede contener a alguna persona que haya tomado el servicio previamente. Esto lo haremos pues por medio de capacitaciones también por medio de nuestros conductores para que estos tengan como la certeza de cómo actuar y cómo manejar los implementos como llaves, celulares, billeteras y todo esto. Más adelante pues le mencionaremos cómo exactamente el vehículo pues será desinfectado o bueno, cómo la persona no se va a exponer a este virus. Bueno, voy a hablar sobre para qué estamos. Principalmente nosotros estamos, pensamos en la situación que estamos viviendo actualmente, lo cual es la pandemia y en cómo nos ha cambiado drásticamente la vida. En cuanto a la parte del transporte público, nosotros antes de esta situación nos transportábamos diariamente, era algo común, pero ahora en la actualidad es algo que nos da temor debido a que es algo que en un lugar donde podemos recurrir a contagio. Entonces, lo que nosotros queremos es brindarle a nuestros usuarios la posibilidad de sentirse tranquilos en el momento de transportarse como antes y al mismo tiempo garantizarle que va a estar completamente fuera de cualquier riesgo. Bueno, SUV cuenta con la última tecnología desinfectante. Nuestros vehículos están dotados de las luces SUV. Estas se han utilizado con eficacia en centros hospitalarios y también en sistemas masivos de transporte para desinfectarlos de forma eficiente y rápida. También ayuda a no dañar las superficies y pues algunas soluciones pueden ser deteriorantes en superficie con el pasar del tiempo. Esta tecnología ha sido probada con éxito en otros países. Ahora será parte de nuestro nuevo sistema de transporte. Las luces estarán ubicadas en la parte inferior, como si esta fuera la luz del vehículo que se encuentra encima de los asientos y también debajo del asiento trasero, pues para esterilizar la zona que pise pasajera. Esta luz solo será visible y activada cuando la persona se baje del vehículo y no durante el viaje, a excepción de las luces inferiores, las cuales estarán activadas al inicio del viaje, mientras el suelo del vehículo es desinfectado. Para nosotros es primordial conservar la salud de los conductores y pasajeros. Además de dotar de sistemas tecnológicos para la excepción, también proveemos de equipos y kits antimicrobianos para nuestros conductores. También están seguros gracias a una división de vidrio con una abertura protegida por capas de PET superpuestas para realizar los pagos en efectivo. Esta división separa al cliente del pasajero, brindando una protección extra al conductor y pasajero. Dichos implementos también estarán disponibles para los usuarios. En una sección ubicada en la parte superior derecha del vehículo, se encontrará un dispensador de gen antibacterial. De esta manera también se provee una protección adicional a este servicio. A continuación, voy a hablar de los objetivos de promoción. Nos estaremos dando a conocer a través de las redes sociales y medios de comunicación, tales como la radio y las valles publicitarias, ofreciendo una identidad novedosa con miras de ser pionera en adecuar vehículos y transportes con tecnología no adora, como lo de la desinfección de rayos ultravioleta. Entre nuestros objetivos está en que estamos garantizando al usuario que nuestros transportes son muy seguros y constantemente esterilizados, así como los conductores también siguen rigurosamente las medidas y son responsables de la correcta aplicación de nuestro sistema de desinfección. Nuestro segundo objetivo es generar la seguridad a los pasajeros, que no se sientan vulnerables a contagiarse, brindando todo lo necesario además de nuestra protección de valor para que ellos se sientan lo más cómodos y seguros posibles. ¿A quién nos dirigimos? La iniciativa va dirigida a aquellos conductores que desean prestar un servicio de transporte más novedoso y seguro en lo que se refiere a la situación actual. Los taxistas aspirantes que quieran ser parte de la nueva iniciativa de transporte urbano y que deseen también mejorar sus condiciones de salud, salubridad e desinfección para poder prestar un servicio de calidad. Los usuarios de igual manera deben cumplir con sus implementos esenciales para acceder a nuestros servicios. Nuestra desinfección es muy efectiva, pero esta situación nos concierne a todos. Por ende, todos los usuarios como los conductores deben contar con caretas, guantes y demás elementos para que haya una mayor prevención a contagiarse. Bueno, en esta parte les voy a hablar sobre la plaza de sube. Sube va a estar disponible en aplicaciones virtuales mediante, pues, para celulares o para aparatos electrónicos que dispongan de tiendas virtuales. Y también vía telefónico, pues, porque sabemos que muchas veces las personas adultas no tienen acceso, pues, a estos dispositivos. Y para ellos es más fácil, pues, realizar una simple llamada. Entonces, a la hora de solicitar el servicio lo que vamos a hacer es generar unas preguntas para saber cómo se encuentra la persona, cómo se encuentra su estado de salud. Y asimismo, la aplicación o la operadora, dependiendo de cómo se pide el servicio, pues, si se realiza por teléfono la persona que atienda la llamada, va a determinar si la persona se encuentra en condiciones óptimas de tomar el servicio. Si la persona se encuentra enferma, no se aceptará el servicio a menos de que sea un centro hospitalario o médico. Y el pago debe ser virtual, es decir, con tarjetas de crédito, PCE y otras. También, pues, estábamos manejando como, queremos manejar como un sistema, como una base de datos de los clientes, pues, para saber más o menos, digamos, pues, cómo se encuentran y también saber cómo, pues, si la persona, si vamos a transportar a una persona enferma, desde qué punto se recoge, hasta qué punto se va a dejar esta persona, pues, para que toda esta información debe ser como entregada a los servicios de emergencia, a las líneas 1, 2, 3, a los centros médicos, para que, pues, como que pueda haber un control, un seguimiento para, de estas personas. También estábamos pensando, pues, que, ya que, pues, en este servicio, como que la idea, la intención es cuidar a las personas. También, mediante la aplicación, después de haber tomado un servicio de taxi, pues, la aplicación como que va a preguntar a la persona dentro de 8 o 15 días cómo se encuentra, si su estado de salud es bueno o no, pues, para saber si también en el vehículo hubo una persona que estuvo enferma y no presentaba síntoma. También podemos hablar que las personas, básicamente, van a acceder a este servicio, pues, solo de forma virtual, ya que en la calle, pues, no se recomienda tomar este servicio, puesto que la persona está expuesta a como muchas cosas y no va a haber un control de hacia dónde va la persona y no vamos a saber cómo se encuentra esta persona. Entonces, el medio, la forma de pedir este servicio es netamente virtual o telefónico. A continuación, voy a hablar sobre el precio. Entonces, debido a las instalaciones del sistema de desinfección y los equipos de aseo de los vehículos, el costo para los usuarios contemplaría todos estos beneficios, es decir, sería un poquito más caro. Los taxistas aspirantes deben estar dispuestos a adecuar sus vehículos para poder trabajar con nosotros. Esto quiere decir que ellos deben asumir los costos que se generan para poder instalar su sistema de desinfección de rayos ultravioleta. El pago del servicio se puede realizar de manera virtual a través de una app. El usuario, una vez vaya a solicitar el viaje, inmediatamente la app le pedirá un monto a pagar dependiendo del tipo y alcance del viaje. Una estrategia similar a otras plataformas. Sin embargo, el costo se verá un poco afectado debido a que estamos garantizando que el usuario la prevención de su salud gracias a nuestros equipos y kits. La tarifa para los usuarios será ligeramente alta respecto a las tarifas restablecidas de los taxis, más o menos un 5% más. Y para los conductores taxistas que deseen impostar la iniciativa, el costo que tiene la instalación y la adecuación de los vehículos es de 1.200.000 pesos aproximadamente. Bueno, obviamente yo les voy a hablar un poco de las cabinas de desinfección. Esto lo pusimos en personalización porque creemos que es algo que nos diferencia de los demás porque puedan que, digamos, algunas empresas ya estén tomando como las medidas necesarias para desinfectar sus vehículos y que las personas no estén como expuestas a esto. Pero pues al igual creemos que las formas o las medidas que están tomando pues nos obtiene como una desinfección total del vehículo. Entonces pues por esto planteamos unas cabinas de desinfección las cuales estarían ubicadas en centros estratégicos al lado como de bombas. Estábamos pensando en que se ubicaran por localidades, una por localidad. Estos puntos básicamente lo que harían es el conductor lo que haría sería ingresar en el vehículo ingresar el vehículo para que este pues pase por una cámara la cual le arrojará luces UV desde por debajo y pues por todos los lados, laterales, frontal, superior le arrojará luz para que este vehículo pues como que en la parte exterior sea desinfectado. También teníamos pensado como que pues digamos ahorita estamos pensando solo como en uno por localidad por lo que todavía estamos como en época de cuarentena pero pues al igual como se está viendo una reapertura progresiva también se está pensando pues como que estos cámaras como que se fueran incrementando en la ciudad pero pues digamos como que mientras todos se suponen que estamos en casa pues con un punto por localidad nos parece más que suficiente. Al igual también tenemos que ver las localidades pues porque claramente en algunas localidades no solicita como mucho el servicio de taxi entonces también pues vamos a ver como puntos estratégicos para que esto, la ubicación de las cámaras pues sea como central para los conductores. En resumidas cuentas pues nuestro servicio gira en torno a los usuarios de la prevención a la prevención del contagio al coronavirus tomando como medidas preventivas herramientas tecnológicas muy efectivas como lo son la eliminación de los microorganismos a través de rayos ultravioleta que es ya como se ha venido contando entonces nuestro plus. Asimismo pues el proceso de nuestro sistema de trabajo enfatizamos muchísimo en lo que son los canales de comunicación virtuales entonces tratamos de tener un gran contacto y una relación mucho más cercana y efectiva con el usuario para con el trabajador y asimismo que haya un fortalecimiento pues en la interacción de estos y en el desempeño del trabajador para que realice un buen servicio de calidad además de que se esté limpiando el carro también pues el usuario y el pasajero tiene que sentirse a gusto y bien atendido. En el siguiente grama vamos a ver entonces lo que se ha venido contando de una forma más resumida. Se refiere a las seis veces entonces se presenta como primera el producto entonces el producto como el servicio como una propuesta para movilizarse en esta pandemia esa es nuestra proposición y nuestra idea. Como segundo es el proceso los sistemas, mecanismos y equipos de producción que deben tener en cuenta el conductor y el usuario. Como tercer punto pues la plaza los escenarios en donde se va a desempeñar el servicio y nuestra estrategia. Como cuarto punto tenemos la promoción, la forma en que nos daremos a conocer. Como quinto punto pues es el valor agregado que estamos ofreciendo que es único y no, y digamos que en Colombia hasta ahora no sea los únicos sistemas de desinfección que se han presentado pues son en hospitales en algunos hospitales y han dado muy buenos resultados como ya se dijo anteriormente. Y como sexto punto, la obtención de primera mano, los datos y comentarios de nuestros usuarios y trabajadores. En esta parte es muy importante porque tenemos la oportunidad de tener los comentarios y las proposiciones e ideas de los usuarios que en cómo nos pueden retroalimentar y qué opinan de ese servicio si creen que puede funcionar así mismo los taxistas. Por último, pero no menos importante, las conclusiones. Implementar un sistema de desinfección de rayos ultravioleta en los vehículos de transporte como los taxis podría llegar a ser tan impactante y novedoso como dificultoso y costoso. Teniendo en cuenta el contexto de la ciudadanía bogotana, la mayoría de los taxis trabajan con ayuda de plataformas digitales o se acoplan a empresas con una plataforma definida. Sin embargo, la tecnología no siempre es amiga de todo el mundo y tampoco es asequible. Las posibilidades de implementar un sistema de transporte donde los aspirantes conductores deben adecuar su auto para esta iniciativa es relativamente baja, ya que la capital que gozan los taxistas se resume al punto máximo del mantenimiento de su vehículo. Y gastar más para poder asegurar un servicio más pulpo y libre de gérmenes es un aspecto que los taxistas tal vez no considerarían. Muchos trabajan con una especie de plástico que divide la cabina interior y usan adecuadamente sus implementos de protección y seguramente para muchos de ellos es más que suficiente. Gracias. 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 Gracias.